Que voy a cantarles un nuevo corrido De nombre que era valiente, agradecente de eso soy testigo Con las damas que oyeron, amigos sinceros, voy a todos los mejores Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda sonaba, no hay ni lo va a rear Porque el baile yo sueño, y siempre luchas, con fea, con fea Un día dormido el abuelo, conoce una chula, salió adentro de quizá Le vendió su sombrero y la chula coqueta, con él se deslizaba Se unió por la noche en la fea, pataba sus brazos, estando perdida No me imaginaba, Dios mío, que por esa época perdiera la vida Cuando el bandido llegaba, la banda llegaba, la misma barrera Se unió por la noche en la noche en la noche en la noche en la noche Luego se va para el baile, descubre la hidrata, ayer entre la bola Se unió por la noche en 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 la ay que combinaciones ay no ay la jenny vamos a darle quebradas vamos con que según llevan algo de tiempo juntos aquí andamos en el fresno califa en un rachito jalando chambiando otra vez en pura chinga jalando aquí y en tu motocicleta bicicleta autobús o en el trabajo como les diga la canción un saludo para toda la raza mi señora madre si señor como no mientras tú salías de mi alma otro amor se iba metiendo y se me hace muy difícil olvidarla y regresar pero déjame pensarlo aunque no prometo nada pero tú también si vuelvo dime que me vas a dar nadie en la voz se mande no hay que enviarle ilusiones si otros ganan por lo que hacen yo también quiero ganar y no lo ole y No me gustan las mancuelas Ni tener a dos son tiempos El que tiene a dos amores Con la luna no queda más Pero déjame pensarlo Aunque no nos ven en tu nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da paso de malde Ni hay que en viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Una noventa